A ver, se pide otro ejercicio similar, el equilibrio como siempre, cuando la renta son 1.000 y los costes laborales 200, son un par de ecuaciones de oferta y demanda mucho más sencillas, y luego qué ocurriría si la renta aumenta 300 euros, que va a haber un exceso de demanda intuitivamente, y luego lo que es el equilibrio dinámico, que era lo que habíamos introducido, o intuido, o hablado de ello en el periodo de interno. Entonces, vamos al apartado 1. El apartado 1 es, en este punto A, acotar a usted, dx va a ser siempre igual a ese dx, luego resuelvo el sistema de ecuaciones por igualación. Y yo digo que, 1.000 menos px va a ser igual a menos 200 más 2px. Si paso esto para aquí y estoy para aquí, tengo que 1.200 igual a 3px, luego px va a ser igual a 400, ¿no? 400, ¿vale? Entonces, estos son 400 euros. La cantidad xa, la cantidad xa, la puedo calcular por la demanda o por la oferta. Por la demanda serían 1.000 menos 400, que serían 600, y por la curva serían, de oferta serían, menos 200, o por la cantidad xa, menos 400, no, 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 no es cámara. 1.000 menos 400, son 600. Ah, vale, sí, son 2, porque sí, 2 más 2 por 400, lo decía, no, 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 no. Son 600 unidades en los dos casos, ¿veis? Esto serían 600 unidades. acordaros siempre de poner la cantidad vale y ahora vamos a ver la pregunta 2 que me dice que ocurre si la renta aumenta 300 euros, igual que en el video anterior al aumentar la renta la curva de demanda se me desplaza hacia de X prima lo que indica que al nivel de precios iniciales ya intuitiva y prácticamente aquí lo que va a haber va a ser un exceso de qué un exceso de de qué de demanda esto sería X y por ejemplo y cuando hay un exceso de demanda lo que hace es que aumente los precios hasta hacia arriba que sería el punto C y el que vamos a calcular vale, entonces yo calculo la nueva de X prima a un precio de 400 euros que no varía pues sería 1000 menos perdón 1000 no porque comentó son 1000 más 300 que había aumentado 1300 menos 400 son 900 unidades entonces aquí serían 900 unidades hasta aquí fue lo que hicimos antes en el vídeo anterior hasta aquí entonces yo que tengo que hacer ahora pues tengo que ver una nueva situación de equilibrio en el punto C que sería el equilibrio en el punto C sería la antigua curva de oferta que no varía y la nueva curva de demanda que en la que se murió vale y hago el mismo sistema de artes entonces ¿cuánto hay la curva nueva de demanda? pues son 1300 menos px es igual a la antigua que no varía que son 200 más 2px también puesto ¿no? ¿sí no? entonces esto sería 1500 igual a 3px px igual a qué? a 500 euros coines miro la gráfica y somos buenos salió nuestro precio es mayor ¿cómo calculo la cantidad? pues la cantidad la xc puedo calcular por la demanda nueva o por la oferta antigua ¿cuál sería la oferta antigua? la oferta antigua era menos 200 más el nuevo precio que son 500 que serían 300 unidades perdón entonces no había que lo cambiamos menos 500 a más 2 más 2 por 500 que serían 1000 serían menos 200 más 1000 serían 700 unidades que sería la nueva cantidad que tenemos aquí xc serían 700 unidades y si lo calculase por la demanda sería 1300 800 800 gracias 800 muchos ejercicios y muchos funcionarios 800 está bien además acabo de darme cuenta porque haciéndolo por la demanda serían 1300 menos 500 menos 500 y el nuevo precio son exactamente muchas gracias 800 dominantes vale o sea esto sería la nueva situación de equilibrio bueno pues esto es lo que se trabaja cuando se intenten hacer medidas de publicidad medidas de sensibilización para que se consuma siempre de cosas y demás siempre después de una variación o una de las curvas hay un nuevo equilibrio que se llaman equilibrios y demás fáciles y un solo entender que ocurre cuando varía renta precios de otros productos gustos costes o tecnología y expectativas que se me desplaza la curva de oferta de una nación sitio hay un exceso de oferta o demanda y como reacción la curva que no se movió y la que a la nueva situación de equilibrio con la que se movió en el tiempo en lo que se llama el largo plazo como si fuese la larga distancia lo que pasaría es que la curva de oferta los empresarios serían listos y como la demanda aumentó lo que salía y lo que había en ellos sería desplazar si puede la curva de oferta que yo creo que produjo un crecimiento económico vale dudas ninguna pues terminamos no 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 Gracias.